Hoy, a petición de José el 9, vamos a explicar cómo funciona la Liga de San Marino. ¡Vamos allá! El Campeonato Sanmarinense de Fútbol, la liga más importante de la República de San Marino, fue fundado en 1985, aunque en la pequeña república se disputa la Copa de Titano desde 1937. Pese a ser una liga reconocida por la UEFA y la FIFA para disputar torneos internacionales, está considerada como la más débil del continente y sus clubes se nutren de jugadores semiprofesionales y extranjeros. El microestado cuenta también con un equipo en Italia, actualmente en la Serie D italiana, el San Marino Calcio. La liga cuenta sólo con una división en la que nadie desciende, formada por 15 equipos y consta de dos fases. En la primera, los clubes se dividen en dos grupos, uno de 8 y otro de 7, repartidos según la clasificación de la temporada anterior, y se enfrentan entre sí a ida y vuelta con los del subgrupo y en una ocasión con los rivales del otro grupo. Al ser un microestado, los clubes no cuentan con campo propio y es la Federación Sanmarinense quien asigna los 9 estadios y los horarios. Al término de la fase regular, cada club habrá disputado entre 20 y 21 partidos. Tras la celebración de los partidos, los tres mejores equipos de cada grupo se clasifican para disputar una fase final compuesta por tres eliminatorias. La primera de ellas la disputan los segundos y los terceros clasificados de cada grupo. En la segunda eliminatoria se ven las caras los vencedores de la primera ronda con los que se clasificaron en primera posición en cada grupo. En la tercera eliminatoria se enfrentan los cuatro perdedores de las rondas 1 y 2. Así llegamos a las semifinales con los cuatro equipos que salieron vivos de las eliminatorias anteriores. El hacerse con el título liguero supone también que el equipo dispute la primera ronda preliminar de la Liga de Campeones. Por su parte, el subcampeón de la Liga y el ganador de la Copa Titano se clasifican para la UEFA Europa League, partiendo también desde la primera fase. La UEFA permitió la participación de club sanmarinenses en sus torneos a partir de 2006. Y nada más, compartid el vídeo si os ha sido útil, comentad lo que queráis y suscribíos si no lo estáis. Recordad que si os habéis quedado con ganas de más información deportiva, podéis seguir los podcasts de la pizarra de Doc en iVox y estar al Día del Deporte Olímpico en Twitter en arroba albarocoy barra baja.